Catín de papa dulce. Ay, ¿te gusta el tubérculo? Péralo, pues, y tájalo, y enjuágalo, que a veces viene de la calle con cutre. Fulajos para espantar a la chupasangre, picante y albahaca, y desglasa con vino blanco. Métele mantequilla para que resbalde, y harina de trigo para que espese. Y le tiras lechecita o crema de leche para que se forme la bechamel. Cuando ya esté bacana, ay, empújale todo el queso ese que tienes ahí en el cajón de San Alejo en la nevera que nadie se quiere comer. Y le pones nuez moscada y la armas como una lasaña, pero floreada. Mielecita para el dulcecito, mira. Cúbrela y dale un vendaval de parmesano arriba y para el horno, 400 por 35 minutos. Uy, no le metas el dedo todavía, que está descansando. Sírvela con cuidado, cuchareala. La puntica nada más. Ay, qué rico. Ey, nuececitas y cilantro para el latinaje. Ey, esta vaina apenas te toca la boca, no puedes controlar tus emociones. Esto te voltea los ojos porque te los voltea.